de la mañana con veintinueve minutos en este ejercicio de comunicación que ya es todo la costumbre en este espacio nos da mucho gusto saludar y recibir una vez más al comandante Juan Carvajal comandante qué gusto escucharlo cómo está muy buenos días gracias por aceptar la invitación muy buenos días Ana Bárbara buenos días a todos los que nos escuchan a través de Cabo Mil saludo al doctor Cresencio a Guillermo Jauri es un gusto estar con ustedes buenos días de recibirlo en este espacio oye comandante usted con toda la experiencia que tiene en el manejo de emergencias cuáles son las que se atienden con mayor frecuencia en estas fechas que estamos por por celebrar hoy noche buena mañana navidad y luego vienen las fechas de inicio de año cómo ve las cosas cuáles son las que más reportes presentan en el cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas que usted encabeza pues son dos principalmente una de ellas es el accidente vial el accidente en la carretera en las principales vialidades de de Cabo San Lucas obviamente en otros lugares alejados como son los los poblados de las subdelegaciones también se presentan accidentes entonces ese sería el principal movimiento de las unidades de emergencia de los bomberos de Cabo San Lucas y también aumentan los incendios provocados por los juegos pirotécnicos principalmente durante los días previos a la navidad y el fin de año hay una cultura casi generalizada de utilizar los juegos pirotécnicos lamentablemente se hacen sin seguridad sin prevención y esto ocasiona a que las pavesas ardientes de sus juegos pirotécnicos inicien inicien incendios en lotes baldíos en palmeras y lamentablemente en muchas veces de las ocasiones en las casas se acaba de unir a esta transmisión el doctor Cresencio González presidente del patronato de Cruz Roja en los cabos qué gusto saludarle estimado doctor González cómo le va buenos días seguimos con usted comandante nos decía entonces que los incendios causados por pirotecnia los accidentes automovilísticos pero ahorita estamos enfrentando una pandemia que ya pues nos ha tenido cansados a todos a todo el planeta entero nos convulsionó y ahorita estamos teniendo un repunte en el número de casos activos eh qué podemos hacer al respecto ustedes como responsables del cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas ante esta situación que nos recomienda como población haces una observación puntual y correcta Ana Bárbara lamentablemente comienza el repunte de los contagios de COVID ayer mismo empezamos a desplazar personal a un par de lugares donde ya nos pedían el auxilio para atender personas contagiadas por COVID y el hecho de esta movilidad que estamos teniendo ya un tanto excesiva va a ocasionar probablemente un repunte entrando el año porque es obvio que todo mundo quiere festejar va a haber fiestas en los domicilios de los ciudadanos va a haber fiestas en restaurantes pero si no se cuida ese protocolo de prevención el lavado de manos el distanciamiento el el acotar un tanto la cantidad de personas que pueden estar en un lugar de esas características si no se continúa con esos cuidados es probable no quiero ser ave de mal agüero pero es probable que volvamos a enfrentar de nuevo esa ola de contagios masivos y por ende la afectación que tenemos tanto económica como de movilidad y la cual no nos gusta pero yo creo que aún estamos a tiempo de no tirar por la borda todos los comportamientos que hemos venido guardando para bajar los niveles de contagio para evitar precisamente ese rebrote que ya están anunciando que ya se ha anunciado a través de redes sociales a través de ustedes como medios de comunicación y que es una realidad lamentablemente el virus no se ha eliminado aquí sigue y las pruebas las tocamos nosotros fiacientemente cuando recibimos esos llamados de apoyo para las personas que han sido infectadas pero comandante muchos de nosotros creíamos inocentemente ilusamente si usted quiere que ya pare estas fechas y vamos a estar de salida con este con este mal de la pandemia pensamos que ya con el tema de las vacunas que ya con el tema de la conciencia que debimos haber aprendido algo desde el 2020 empezó todo esto y por marzo abril pero ahora estamos viendo que no que nos pasó como como sociedad bueno no no terminamos de entender en en qué consiste este tema del virus hay mucha información en redes sociales en páginas a veces no oficiales que mal informan a la ciudadanía hay falta de información también una información certera por parte de las autoridades competentes en estos casos lo que sí es una realidad es que se está anunciando que el virus no se va el virus va a quedar aquí casi de manera permanente y el control del virus lo están anunciando hasta después del año 2022 esto de acuerdo a fuentes internacionales ahorita en europa se están viviendo ya contagios con la llamada cuarta ola y es obvio que esa ola pues está si no está aquí ya en méxico por lo pronto está muy cercana a iniciar y se está viendo localmente se está viendo con estas llamadas de emergencia que estamos recibiendo de personas que están contagiándose de nuevo con covid el contagio sigue aquí el contagio no se ha ido el virus está aquí y creo que como ciudadanos debemos de tomar conciencia cerca de ello mucha gente no cree hay mucha gente que que dice que el cubrebocas no sirve que estorba que es un mito la verdad que quienes estamos detrás de el manejo de las emergencias médicas el mismo doctor crescencio lo puede constatar los médicos que han atendido a personas que tienen este tipo de enfermedad quien ya sufrió la enfermedad su servidor ya tuvo covid en el mes de junio hasta entonces te das cuenta de lo delicado que es la situación afortunados aquellos a quienes no les ha llegado felicidades pero eso no quiere decir que no existe si existe y muchas personas ya no están con nosotros hay que recordar eso hay muchos amigos muchos amigos mucha gente conocida que enfermó de covid y no tuvo la suerte de estar disfrutando estas fechas eso es lo que no debe desaparecer de nuestra mente hay que ser conscientes de que el riesgo existe que si lo podemos manejar siempre y cuando sigamos conservando la conciencia tengamos cuidado con nuestra salud de alguna manera nos alimentemos bien cuidemos la sana distancia en fin todos los protocolos que las autoridades de salud nos han hecho llegar a través de medios de comunicación y redes sociales gracias comandante doctor crescencio gonzález patronato de cruz roja está con nosotros también en esta mesa de diálogo cómo le va doctor qué gusto escucharle sí muchas gracias por la invitación dana bárbara al contrario pues preocupado precisamente por esta nueva ola que nos está llegando pero terriblemente sobre todo a las gentes jóvenes yo creo que es la variedad de micrón que da diferentes parecidos los síntomas pero más reyes y sobre todo a la gente joven porque son los que andan más en fiestas en enfermedades y otras cosas y tenemos que tener mucho cuidado afortunadamente los casos que se están presentando ninguno ha sido hospitalizado de los que a mí me corresponden no sé si y si están atendiendo en casa y bien son los mismos síntomas pero mal debes este a mí me preocupa muchísimo y el día pasado es platicando con un infectólogo amigo mío de Guadalajara que da conferencias a nivel nacional e internacional y le platicaba pues de lo bien que está el turismo aquí en los cabos y le mandaba fotografías de los de los cruceros que están llegando la cantidad de más de cien vuelos por día un día fue récord en la historia de los lados con tres y tantas entradas y salidas entonces este me me comentaba él no sé si con tanto vuelo, con tanto crucero, les deje más virus que dinero, tienen que tener mucho cuidado, la gente de Estados Unidos, los virus cruceros, gran parte no están vacunados y este pues es mi preocupación precisamente y me comentaba también y lo quiero comentar aquí que en estos días en lo que es Jalisco o León por el campeonato de fútbol este ya el noventa por ciento de la gente que fue al estadio que fueron sesenta mil o no sé cuántos serían no el noventa por ciento no no traía cubrebocas. En estos días vamos a ver el resultado de esta variante o del mismo delta que teníamos pero este siempre preocupante. Yo hasta ayer listamente atendía cuatro por teléfono a cuatro jóvenes todos. De diecinueve veintidós años. Con síntomas leves y todos le fueron a menos que le di el tratamiento correcto, otro lo sé. La realidad que es los jóvenes y la saturación pulmonar, la tendrá circulación, es casi normal o es normal prácticamente entre noventa y cuatro y noventa y ocho. Son síntomas muy leves, de dolor de cabeza, algunos han perdido el olfato y el sabor, dolor de cuerpo, pero pues hay que darle el tratamiento completo para todos los que estén jóvenes. Este, pues yo sí la verdad sí estoy muy preocupado porque pues hay bien y ya ya terminaron las posadas ayer, pero pues hay bien en las reuniones. Mi recomendación a todos, como siempre, que no haya reuniones en un espacio cerrado y que siga los protocolos que ya lo sabemos todos, que como nos ha dicho la Secretaría de Salud. Afortunadamente, y es una es una pandemia exponencial, está subiendo demasiado, a mí se me hace demasiado la cantidad de casos que se están viendo diarios, ¿verdad? Entonces, necesitamos seguir con los protocolos. Afortunadamente, todos están haciendo la prueba PCR, que es la más confiable. Este, tienen la obligación de un laboratorio de inmediatamente reportarlo por la Secretaría de Salud. En las comisiones, en que estén, en lo que sea. ¿Verdad? Este, es el toque. Como médico, eh, afortunadamente, le decía, en el Club Roja, en toda la semana, la semana pasada, sí atendimos a uno que lo hospitalizamos, pero era una gente mayor con deficiencias de, de, de haber recibido esas cosas, pero fue uno solo, a uno de los hospitales, este, del, este. Pero de ahí en van no ha habido hospitalizaciones, y cuando menos tolados, de parte de nosotros, del Club Roja, no ha habido hospitalizaciones. Y todos están atendiendo los hospitales, estoy al pendiente de ellos, han visto especialistas, a internistas, a neumólogos, y les están dando el tratamiento. Muchos de ellos me preguntan, ¿no? ¿Dónde dieron esto? Y a veces lo refuerzo con otros productos que ya no están usando y que son muy buenos. Yo los sigo usando para tener más tranquilidad de los pacientes. Yo le pido a las familias, a leñas, que por favor, del Estado, que por favor sigan los protocolos. Lo que decía el comandante Carlejara, amigo Juan, este, tiene toda la razón. Tenemos que seguir los protocolos. Ya lo sabemos todos, lo saben todas las familias, pero es la confianza. Y yo siento que es el virus, este, de esta variante nueva, de micrófono, porque los síntomas son más de ellos. Pero no tenemos aquí la verdad para detectar si realmente es este virus o es el doctor. Comandante, buenos días, con el gusto de saludarle. Uno de los temas que mencionábamos hace un momento también aquí en este espacio informativo es lo referente a la llegada de estos cinco cruceros que ahora parece estar pues en stand by y en espera también frente a la situación actual. ¿Considera usted que en algún momento, comandante, la llegada de los cruceros aunado a la rápida apertura o relajamiento de algunas medidas ha contribuido de manera importante a esta realidad que estamos viendo hoy con el aumento de los casos promedios diarios tan alto como lo estamos registrando? Pudiera ser, pudiera ser un factor. Sin embargo, si tomamos en consideración que el virus no ha desaparecido de la comunidad, si bajamos la guardia y dejamos de aplicar los protocolos, si aquí está el virus, renace el contagio. No quisiéramos culpar directamente a los turistas que nos visitan. La mayoría ya han sido vacunados hasta en tres ocasiones. Cierto es lo que dice el doctor Cresencio. Muchos extranjeros también son renuentes a vacunarse como también lo son muchos mexicanos. Hay muchos mexicanos que han decidido no vacunarse. Tenemos muchos mexicanos no vacunados, igual que extranjeros, pero la realidad es que el virus está aquí, no se ha ido. Entonces sería aventurado decir que por cuestión de los turistas se aumenta el contagio. Tenemos que tomar la responsabilidad nosotros también como mexicanos de que no nos cuidamos, olvidamos los protocolos pensando que el virus ya pasó. O lo peor, que porque ya estamos vacunados, ya no nos vamos a contagiar. La vacuna no te hace inmune. La vacuna puede ayudarte un momento determinado si te contagias, pero el riesgo existe. Sin duda, Ana Bárbara, pues bueno, ese es un tema que como ya lo venimos platicando en recientes notas y en todo lo que está pasando últimamente, es cuestión también de corresponsabilidad ciudadana. Otra cosa que está sucediendo, comandante, es lo referente a los accidentes, el aumento importante en accidentes en la carretera transpeninsular. Se hablaba también de parte de las autoridades de la activación del proyecto de alcoholímetro, que sin duda empieza a arrojar resultados, pero también esto ha desencadenado una serie de eventos desafortunados, accidentes donde han habido personas lesionadas. En ese sentido, ¿cómo están accionando y cómo están apoyando desde el heróico cuerpo de bomberos? Bueno, yo creo que por parte de la autoridad municipal, las autoridades estatales, federales, están haciendo lo correcto. Ya hay un operativo navideño establecido, ya hay un plan para la atención de las emergencias, pero necesitamos aquí la suma de la conciencia ciudadana, porque seamos honestos, la falta de conciencia a la hora de manejar, el no respetar el límite de velocidad, el manejar en una carretera, en la carretera entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, que está diseñada para que los conductores no rebasen los 90 kilómetros por hora. Pero seamos honestos, ¿quién maneja 90 kilómetros por hora? Solamente aquel que traiga un carrito destartalado. La mayoría rebasamos los 100 kilómetros por hora, 120, 130, hasta 150 kilómetros por hora, en una carretera que se hizo para 90 kilómetros. Si no acatamos ese límite, es obvio que ese rango de riesgo sube y los accidentes se ocasionan de manera frecuente. Entonces, no podemos culpar a la carretera y no podemos culpar a la autoridad, porque ahí están ya, ya están cubiertos sus aspectos. Le tenemos que apostar a la conciencia ciudadana. Si nosotros no somos conscientes del riesgo que implica manejar un carro a alta velocidad en una carretera, que no está diseñada para alta velocidad, pues es obvio que nos estamos poniendo en riesgo. Eso lo tenemos que entender. Si sumamos a ello que usamos el teléfono celular, porque en verdad lo usamos, lo usamos y no quiero excluirme, lo usamos. Vamos manejando y vamos atendiendo los mensajes de WhatsApp, las redes sociales, y cualquier distracción a una velocidad de 100, 120 kilómetros por hora es fatal. Eso lo debemos de entender. Necesitamos ser corresponsables como ciudadanos, así como necesitamos ser corresponsables con el tema de los contagios COVID, también con la seguridad vial. Si no acatamos las medidas viales, los señalamientos preventivos. Si no respetamos ya inclusive el semáforo, ya es muy común de que cambie el semáforo en rojo y por lo menos tres a cinco vehículos se pasan en rojo. Se está haciendo una costumbre. Eso es de alto riesgo. Por eso se generan los accidentes. Yo creo que aquí la mayor parte nos queda a nosotros como ciudadanos. No podemos ser inconscientes en muchos aspectos de nuestro comportamiento ciudadano porque precisamente es lo que dispara, los accidentes, y en otro lado, los altos contagios de COVID. Caballeros, tenemos que hacer una pausa. Es muy, muy breve. Regresamos para seguir charlando con ustedes acerca de las recomendaciones ante estas fechas navideñas que estamos viviendo, cómo evitar el número de contagios, cómo evitar las socializaciones, cómo cuidarnos en la carretera con la hora de conducir, saliendo de una fiesta, por ejemplo, o una reunión. Todo esto y mucho más después de la pausa. Ahorita regresamos. Ayer, cuando abríamos este espacio informativo, la página COVID-SS registraba trescientos treinta y cinco casos. Pasadas las horas, volvemos a consultar la página y resulta que llevan en cuatrocientos noventa y tres, muy, muy cercana a la cifra de los quinientos casos. Ciento cincuenta y ocho casos en unas horas. ¿Qué estamos haciendo mal para que se propague con tanta rapidez? Y hablaba también de la importancia de hacerse pruebas PCR. ¿Las antígenos pueden arrojar falsos negativos? Doctor, continúa con nosotros. Y lo que decía mi amigo Juan Carvajal, comandante de bomberos, que los accidentes aumentaron, lo que yo la semana pasada estaba cambiando un 35% de nuestros días. Son varios factores. Uno es la que necesitamos ya gente en una vida eterna para ir de aquí, digamos, a San Lucas, a San Francisco del Cabo. O al revés, pues, y es así, sobre todo en las horas pico, la gente se espera y no dejan de hablar por teléfono y se descuidan un momentito ya de chocarnos del lado. Este, y que no se han respetado los aforos en los negocios, restaurantes, chemares y todos que están aquí borrados en diferentes horas. Eso tiene que respetarse mucho. Y este, pues, ¿qué más le puedo decir? Está aumentando. Yo estoy preocupadísimo porque va a seguir aumentando la cantidad de positivos del coronavirus. No sé, yo siento que sí es la variante del mitrón, por los síntomas que están presentando. Este, hoy es la noche buena, mañana Navidad, en la reunión de las familias, de todos, que por favor estén en un lugar aireado y que sigan con cubrebocas y se lo quiten para tomar el trago a la cuba, a la cerveza, a la oestea y a la comida. Pero que sí, sobre todo, la sana distancia. Antes de sería metro y medio, ahorita se está teniendo dos metros de sana distancia. Entonces, pues, nos vemos en la guerra con los estados, pero nos tenemos que poner mucho de nuestra paz. Nos relajamos, nos pusieron en verde a la mayor parte de la república, y es decir, a parte de la Ciudad de México, que está todo abierto. Allá no hay ninguna restricción para ningún negocio, ni nada. Este, pues, vamos a esperar y día con día están duplicándose los casos. Mañana vamos a saber cuantos aumentan de un día para hoy. No siento que son muchos. Sí, Guillermo. Doctor Crescencio, con el gusto de saludarle esta mañana. Uno de los temas que llama también la atención es la decisión, por unanimidad del Consejo de Seguridad, de mantener el semáforo epidemiológico en verde para los cinco municipios, pero esto va ligado directamente al tema del número de hospitalizados, que a diferencia de otros momentos a lo largo de esta pandemia, hoy se mantiene dentro de un rango bastante bajo. Pero esto, ¿qué implica, doctor, en cuanto a la decisión? ¿Seguirán aumentando los casos activos de contagios, pero mientras el número de hospitalizados no aumente, debería de seguirse eligiendo esta nueva normalidad del semáforo verde, o es momento de actuar independientemente de esta condición del número actual de hospitalizados? De que respetemos los apodos, que respetemos todas las medidas que tenemos, porque afortunadamente se están presentando todos estos casos más leves que los anteriores, que no necesitan hospitalización. Yo veo a los chamacos de 30 años, de 28, de 26 años que me he tratado de ver, hay una saturación muy buena, de 26 al 28. Pero yo sí, la verdad, muy preocupada, porque todos tenemos familia, tenemos nietos, tenemos amigos, y pues no quisiéramos que nadie nos pasara eso, pero necesitamos nosotros ponernos las vidas, cuidar nuestros problemas, y cuidarnos a nosotros mismos para cuidar de las vidas. Sí, comandante, adelante, su conclusión. Bueno, Bárbara, yo considero que la pelota está del lado de los ciudadanos. Las autoridades pueden hacer todos los operativos que deseen, las estrategias que diseñen. Sin embargo, yo soy creyente de que el ciudadano debe de sumarse con su comportamiento, no perder la cordura, tener conciencia del riesgo que se vive, tanto en estas fechas navideñas, si se maneja exceso de velocidad, si se tiene descuidos en la casa con los tanques de gas, con los arbolitos, con las luces, con los fuegos pirotécnicos, que es una costumbre arraigada que se tiene como cultura mexicana de comprar fuegos pirotécnicos y dárselos a los niños para que se diviertan cuando son riesgosos y se generan eventos lamentables en muchas de las ocasiones. Yo creo que como ciudadanos sí debemos madurar en ese aspecto. Debemos ser conscientes de que la seguridad depende de nosotros. Sí, la autoridad está ahí para apoyarnos en caso de que suceda algo, pero si no somos conscientes como ciudadanos que debemos ser responsables de nuestra propia seguridad y de nuestra propia familia, va a ser muy difícil que dejen de ocurrir los accidentes o que se detengan los contagios. Hay que unirnos como ciudadanos a estas labores que se inician para tratar de sacar una semana navideña y de fin de año blanca, como es el deseo de todos. Muchísimas gracias, comandante. Guillermo, no sé si tengas alguna otra participación, algún otro comentario respecto a lo que se ha abordado esta mañana. Ana Bárbara, solamente reforzar lo que ya comentan los caballeros invitados esta tarde. Nos da esto un panorama mucho más amplio, además de lo que está sucediendo, lo que hemos venido reportando de información, pero también la parte donde la ciudadanía tendrá que hacer lo suyo. Y con eso, Ana, pues ya se nos está agotando el tiempo de esta emisión, de este espacio informativo. Y queremos agradecerles infinitamente, doctor Cresencio Sandoval, comandante Juan Carvajal, que nos sean leves estas fiestas, que todos actuemos con empatía, con responsabilidad y con mucho respeto por el prójimo. Gracias infinitas por haber estado con nosotros, que estén muy bien, felices fiestas, cuídense mucho. Muchas gracias, Ana Bárbara, Guillermo, doctor Cresencio y a todo el público que escucha Cabo Mil, felices fiestas, disfrutemos, pero con seguridad. Responsabilidad, desde luego. Gracias, Guillermo, un abrazo, feliz Navidad. Igualmente, Ana Bárbara y a nuestros invitados, feliz Navidad, excelente fin de semana también. Gracias mucho, buenos días, un abrazo.